Mónica Gudelo es la representante de una campaña de responsabilidad social en pro de ayudar a los más necesitados. En esta ocasión está empacando las 600 prendas que fueron repartidas en el municipio de Amalfi, hoy para la población más vulnerable. Hay de todo, hay ropa de mujer, de hombre, adultos, niños, niñas, bebés, juguetes, algunas cobijas. Vamos a llevar también unos refrigerios. Estas prendas de ropa fueron recolectadas durante un mes, son artículos de segunda mano que están en buen estado. Es que vamos a donar ropa en buen estado, que nuestras clientas, proveedores, amigos y familiares no usan más. Porque el año pasado, en noviembre, hubo un desbordamiento de tres quebradas en Amalfi y hubo más de 150 familias afectadas, damnificadas, que lo perdieron absolutamente todo. Desde las 9 de la mañana se estuvo entregando estas donaciones en la plaza del municipio de Amalfi. Esta es la primera campaña de responsabilidad social para este año. Se espera que un evento como este se repita en diferentes zonas de Antioquia cada mes.